Creo que sí seguimos rápidamente con Silvia que nos canta algo de la señora Lola Beltrán Por un amor y ella lo canta Ah, sí Por un amor Me vale llorar Por un amor Me despero y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejo Para siempre amar Cobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufre en mi pecho Que lo hace tan solo por ti Yo lo quise mucho Mucho con cajito el corazón Por un amor He llorado gotitas de sangre El corazón Me has dejado con él Mi alma herida y sin conmigo Pobre de mí 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 Pobre de mí